Sandoval, cerró el cabezazo, gol de Cienciano de Cusco, Hansel Riojas con golpe de cabeza, el servicio de Kevin Sandoval y la aparición del zaguero, para poner el segundo a favor de Cienciano, gol de Rioja, gol, apuesta total, para ganar hay que creer, Cienciano 2, Cristal 0, Riojas, gol, y nos metemos al fútbol, balón detenido, Kevin Sandoval, mira cómo se desmarca, desmarca zonal la de Cristal en ese balón de tiro libre en los costados, tienes que tener un jugador que le pegue bien al balón y otro que llega al espacio, y Riojas es eso, llega al espacio y la coloca muy bien, mira, Kevin la coloca, peina la pelota muy bien al parante derecho, hay un pique del balón, mira, ese pique lo vence a Duarte, porque Duarte adivina la intención del remate, se arroja a ese lugar, pero la pelota picada siempre se dice complica cualquier arqueo.